Aquí lo que estamos viendo es como el gobierno de España con este indulto lo que está haciendo es una auténtica violación en manada del Estado de Derecho Español. Es lamentable que se utilice de forma tonticera el indulto para sacar de la cárcel a una madre que no es protectora, sino una madre maltratadora, una madre que ha torturado a un niño que ha utilizado su posición de madre para secuestrar a su hijo y que ahora salga Irene Montero que yo creo que ya es para hacérselo mirar analizando que esta señora es un ejemplo de madre en el cual todo el mundo se tiene que fijar. La situación en España está demostrando que hay una segregación legislativa que este gobierno lo que pretende es segregar a los hombres y a las mujeres en función que a ellos les venga bien, pero además quiere segregar a los hombres y las mujeres en función de su ideología. Porque, por ejemplo, cuando vemos que pegan a una mujer de partidos de la oposición, del Partido Popular o de Vox, aquí ya está justificado. Ahora, como le suceda algo a alguno de ellos, como es esta señora, señora María, que era miembro de Podemos, hay que justificar su delito hasta sus últimas consecuencias. Y esto es lo que estamos viendo, es la destrucción del Estado de Derecho, es la utilización de la ley según convenga y, por lo tanto, estamos yendo a un Estado totalitario, a un Estado marxista donde las normas o el imperio de la ley no existe y lo utilizan en función de su conveniencia. Yo creo que todos los españoles tendrían que estar muy preocupados por lo que hemos visto porque lo hemos visto con esta señora, pero claro, lo estamos viendo también.